Tras la reunión del presidente de la República con el sector empresarial para la compra de los cachitos de lotería, para la rifa del avión, el dirigente local de la Canaco, Alejandro Pérez, consideró una burla que Andrés Manuel López Obrador quiera poner a los empresarios a vender, cuando ellos ya aportaron a través de sus impuestos. Es un tema que no debería de haberse dado. Yo lo veo como una burla y creo que nosotros no deberíamos de entrarle a ese juego que está manejando el presidente de la República. Dijo que no sabe si algunos empresarios se hayan prestado para eso e indicó que sabe que hubo gente importante del sector. Pero bueno, del que hayan acudido, al que vayan a apoyar o aportar, creo que hay mucha distancia. Por ahí estuvimos el día de ayer en la Ciudad de México, en la Concanaco, y por ahí platicamos con nuestro presidente de Cámaras de Comercio a nivel nacional. Y nosotros le comentamos que nosotros no estábamos dispuestos a participar, ni la Cámara de San Luis Potosí, ni la mayoría de toda la República. Puntualizó que como Cámara Nacional de Comercio no se van a prestar a esas cosas y no hay forma que los obliguen. Señaló que ya bastante hacen los empresarios generando empleos, pagando impuestos, seguro social y todas las normas que rige la ley y ellas las cumplen. Finalmente dijo que no tiene que haber un rompimiento con los gobiernos si no se adhieren, ya que reiteró que no es obligatorio, solo una invitación para quien quiera apoyar ese asunto. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Cruz Briones, Noticieros Canal 7. Cruz Briones, Noticieros Canal 7.